Y les bendiga, en este momento quiero leerte el Salmo 27, Salmo de fortaleza y de protección, en momentos de angustia y en momentos de dolor. Jehová es mi luz y mi salvación, es un Salmo de David. Voy a leer la versión de Reina Valera, 1965. Es un maravilloso Salmo de protección y fortaleza. Dice así, Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz. Con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera y que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que Dios te bendiga, Dios te cuida, te protege y te esconde y te da la fortaleza. Yo soy la pastora Gina Alba. Que Dios te bendiga.